La Maestra Socorro Soto ¿Cómo vamos a comenzar este año dentro del ICET? Pues con muchísimo trabajo, en primer lugar vamos a darle una rehabilitación y mantenimiento a nuestros espacios, a los teatros, a los museos, a las casas de cultura, que buena falta que le hacen, entonces ahorita en estos primeros días del año en eso vamos a estar, lo que es alfombras, iluminación, equipo de iluminación, mantenimiento, pues si no total, que si queden en buenas condiciones. Para que en febrero inmediatamente que empiezan los cursos, están invitados todos los que nos están viendo a los talleres, cursos de la Casa de la Cultura, de la Casa de Iniciación del Arte y la Cultura, de la Escuela de Música Mexicana, en las Casas de Cultura de Gómez, de Lerdo. En todos estos espacios se estarán dando talleres, cursos, estaremos con dos grandes, grandes proyectos, por ahí esperemos por la primavera, que será la Escuela de Cinematografía, para formar a artistas y que Durango vuelva a ser la tierra del cine, pero con artistas que se formen profesionalmente y estaremos con la inauguración del Secuart, también es un gran proyecto cultural, en donde se impartirán diplomados, talleres, cursos de alto impacto, para formar cuadros en las ramas, en las distintas ramas culturales, aquí en el estado de Durango. Y bueno maestra, pues también vienen diferentes festivales, ¿verdad? ¿Ya se está trabajando en ellos? Sí, tenemos, tendremos el Festival de Cine Mexicano, el Festival de Cine Mexicano en Escuelas. Ahorita ya empezó la temporada de Teatro Escolar, estamos en el Teatro Victoria, tres funciones diarias, con la obra cósmica, con un grupo muy bueno, dirigido por Yoshi Madrid, que reúne a artistas que ganaron el año pasado el concurso, para poder ellos presentar esta obra de teatro escolar, con temas de bullying, de suicidio, y todos estos temas que nos preocupa mucho que los adolescentes, pues estén con esos problemas. Entonces el teatro es una manera de llamarlos, convocarlos al teatro, pero al arte en sí, y tendremos programas muy especiales para jóvenes, para grupos vulnerables, y muy especialmente mucha atención a los municipios, que también necesitan mucho trabajo cultural. Claro. Maestra, ¿va a haber algún tipo de convocatorios para escritores, para actores, para mostrar su trabajo? Sí, tendremos el Encuentro Internacional de Escritores, tendremos el Festival de Monólogos, tendremos la Muestra Estatal de Teatro, tendremos el Festival de Cine, y todo es, y claro, el Festival Revueltas en octubre, y todo esto se hará vía convocatorias. Muchos conciertos y un programa muy importante en municipios, ya que el Festival Revueltas tuvo tanto éxito, porque llegamos a 26 municipios, a donde no se había llegado antes, pues ahorita, para primavera, ya tenemos un programa cultural municipal, en donde vamos a seguir, a continuar atendiendo a todos los municipios. Este programa tuvo muchísimo éxito, y los vamos a seguir atendiendo. Todo en base a convocatorias, ediciones de libros, la revista de Lisette, que hace muchísimo tiempo no la tiene, conciertos en todas las modalidades de música, un gran proyecto cultural para el 2018. Los invitamos a todos a que participen, a la comunidad cultural a que participe con sus proyectos, y al público en general, a que nos acompañe. Y que se acerquen, ¿verdad? Sobre todo, porque vemos muchos proyectos culturales que a lo mejor nos echan a andar, porque, bueno, pues siempre tendemos a, es que a lo mejor no, es que a lo mejor no se abren las puertas. Bueno, pues tóquelas, hay que hacer esa labor que nos toca, ¿no? A nosotros también. Sí, afortunadamente, los artistas están muy propositivos. El año pasado, cuanta convocatoria abrimos los artistas, yo creo que estaban ávidos de participar. Hubo muchísimas muestras de pintura, de fotografía, de grabado. Ahorita mismo tenemos todos los espacios llenos, tanto el Museo Francisco Villa, en la Casa de la Cultura, ahí estamos viendo en el Museo Palacio de los Gursa, en el Museo Guillermo Ceniceros, en la Casa más conocida como El Sabino, hay exposiciones de manera permanente. Entonces, los invitamos a todos aquellos que nunca han asistido a una exposición, que nunca han asistido a una obra de teatro, a un concierto masivo. Es nuestro interés que todo el público de Durango, pues participe en este proyecto cultural Durango 2018. Porque una vez que somos impactados por un actor, por un poeta, por un rockero, por un cantante de ópera, es muy posible, son muchos los casos en donde quedas atrapado, después estás buscando estas actividades culturales y después te conviertes en un actor o en un poeta o en un rockero. Este es muy importante, este primer impacto, y esto se logra con la asistencia a eventos culturales. Así es, además de que muchos son de manera gratuita, o sea, no podemos poner ningún pretexto. Casi todos son de manera gratuita. Y bueno, afortunadamente me da mucho gusto comunicarte y a todo el público que nos escucha, Alejandra, que gracias a las labores de gestoría que se hicieron en las últimas semanas del año pasado, pues tenemos varias bolsas financieras, seis millones para el Teatro Ricardo Castro, tres millones para la Casa de Cultura de Gómez Palacio, para el Secuart, cinco millones, y así por el estilo, varias bolsas financieras, que, bueno, pues este será de muchísimo provecho y aplicados peso sobre peso con una gran honestidad y un gran compromiso para que se pueda percibir y el público de Durango pueda disfrutar en mejores condiciones todo este proyecto cultural. Pues buenas sumas de dinero que ya los veremos reflejados también en estos recintos. Alrededor de 25 millones de pesos. Quiero comentarles que hace un año a estas alturas teníamos cero peso, cero centavos, y ahorita ya estamos con una suma casi de 25 millones, y quiero también informar que no vamos a parar ahí, que estamos continuando, estamos tocando puertas. Queremos agradecer a la diputada Rocío Rebollo, el apoyo para la Casa de la Cultura, a la diputada Pati Jiménez, el apoyo por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para el Secuart, al diputado Alfredo Herrera para el Festival Revueltas, que ya también cuenta con un presupuesto. En fin, a todos los que nos han apoyado, a la Secretaría de Finanzas y de manera especial al Gobernador del Estado, que está muy atento a todos estos trabajos. Pues qué bueno, maestra, qué bueno que ya tengan este fondo y que lo vayan a estar utilizando en lo que más se necesita, y pues el llamado también a los artistas para que se acerquen al Instituto de Cultura del Estado. ¿Tienen diferentes plataformas donde se publican las convocatorias? Sí, estamos en redes muy, muy activos. Nuestras páginas son www.icet.mx, en Face, en Twitter, arrobaicetdgo, en Face también, icetdgo. En fin, estamos atendiéndolos de manera personal, por redes sociales, y las convocatorias pues ya estamos revisándolas una por una y en breve saldrán para teatro, para música, para pintura, para todas las manifestaciones culturales, para que hagamos juntos un gran proyecto cultural 2018. Excelente, pues los artistas aprovechar y nosotros como público también, ¿verdad?, para ir a apoyarles. Sí, por supuesto, ya cuando esté todo listo, pues ya, entonces los invitamos pues a que lo disfruten, que es lo mejor, ¿no?, es la mejor parte de la cultura, el disfrute de una manifestación cultural. Así es, maestra, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias. Tenemos también por aquí regalitos para todos ustedes, puede comunicarse al 812-3360, 826-288, a través de nuestro WhatsApp 233-7121, y también por redes sociales, pídanos un libro cortesía del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Especialmente para ustedes, gracias Alejandra. Gracias, aquí les esperamos. Un saludo a todo el equipo de Canal 12. Gracias, vamos ahora con Becker, vamos a ver qué nos tiene. Hay que seguirlos en redes sociales, y por supuesto, ya que estamos tocando ese tema, déjenme decirle que tenemos algunos saluditos. Saludos para acá, para Iker Atieso, y por supuesto también para Blanca Santillán, que hoy están cumpliendo añitos, saludos especiales para ellos, que hoy están celebrando su aniversario de vida. Y bueno, ¿cómo reprogramar los vicios emocionales? Nosotros te lo diremos después de la pausa con Carlos Magaña, así que no te despegues.